Visitando los pueblos, los municipios, porque se están arreglando los caminos y también vamos a seguir con el programa Sembrando Vida y con otros pueblos. Me acompaña la gobernadora Evelyn y ya no podemos estar más tiempo porque estamos empezando. Todavía no llevamos ni un solo acto de los tres y nos han parado en la carretera varias veces. Pero nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues estamos gobernando para todo el pueblo de México, pero con más preferencia para la gente humilde, para la gente pobre. ¡Bravo! ¡Bravo! Solo un mensaje rápidamente. Somos parte del equipo Sembrando Vida. Aquí tenemos todo el municipio en la carretera, nuestras cárceles, la vacina del mundo, que también nos están acompañando, presidente. Próximamente los esperamos en la Alcozauca, gobernadora, un honor. Y esta es parte del trabajo que estamos haciendo. ¡Sembrando Vida! ¡Sembrando Vida! ¡Sembrando Vida! ¡Y vamos a seguir adelante! ¡Sí! ¡Vale! ¡Que vive el pueblo! ¡Vale! ¡Que va! ¡Que va a durar la vida! ¡Que va! Por favor los invito a suscribirte a mi canal de Emanuel Maldonado, compartir flecha hacia la derecha y activo la campana todas, dale pulgar hacia arriba. ¡Muchos gracias!